Croacia se acaba de clasificar a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 luego de ganar por penales sobre Dinamarca. El partido en los 120 minutos terminó empatado un gol. Muy temprano Jorgens en el delantero danés del Holy First Town puso el 1-0 para el equipo danés. Sin embargo, a los 4 minutos del partido Mario Manzukic marcó el empate en el delantero de la Juve. Ahí en adelante el partido fue bastante, bastante enredado. Sin embargo, al minuto 116, ya cuando faltaban 4 minutos para terminar el tiempo extra, Luka Modric tuvo en sus pies un penal para darle el triunfo a su equipo, pero lo erró. Carlsen Schmeichel, el arquero Leicester, atajó el penal, por lo cual se definió todo en los penales y allí el equipo croata avanzó a los cuartos de final. Su rival será Rusia, así que ya conocemos otra llave de los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. Vamos a ver hasta dónde llegará el equipo croata. Para toda la información de los cuartos de final y de lo que resta de los octavos de final, no olviden visitar nuestras plataformas y también, obviamente, univisiondeportes.com.